Bienvenido nuevamente a mi canal Yo voy a estar haciendo un video muy 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 diferente Yo tengo mucho en verdad sin hacer un video en español So yeah Ok, so yo subí esta story a mi Instagram No sé si ustedes lo ven Que yo puse Hola chicas, quiero hacer un video donde chicos contestan preguntas O sea, yo básicamente quiero hacer un video Donde lo hombre contesta las preguntas Que a nosotras las mujeres nos dan miedo o vergüenzas preguntarle a los hombres So yo dije, tú sabes qué, déjame hacer este video Yo voy a hacer dos versiones de este video Voy a hacer uno con el hombre de Tinder de aquí, de República Dominicana Y otro con mis amigos Hoy yo solo voy a hacer el de Tinder porque no estoy con mis amigos Pero nada, vamos a comenzar con este video Yo estoy, señores, o sea de verdad Yo estoy tan emocionada Y perdón, yo sé que yo soy un poco raro Lo que pasa es que yo tengo mis retenedores puestos Pero yo estoy tan emocionada para este video O sea, yo estaba esperando Yo lo puse anoche Ese, ese question box Yo lo subí anoche Y yo estaba loca Ya yo lo quería hacer Yo no pude esperar de que otro día no Yo dije, lo voy a hacer hoy 48% querían Tinder Y 52% querían mis amigos Entonces, obviamente Mis amigos ganaron Pero como estaba tan cerca Yo dije que dejen un saludo Ya creen mis cuentas de Tinder By the way Yo puse que yo me llamo Ashley Porque en verdad Como que cosa pone mi nombre Eso ya saben Me llamo Ashley Cuando me escriban como por lo menos Tres gente Yo comienzo el video Y comienzo a preguntar Y todo eso Así que Ya saben Ya me han escrito como Cuatro hombres diferentes Yo voy a coger como que La que más me interesan O maybe todas No sé todavía Y la voy a preguntar Así que vamos a comenzar Me opone Hey, bien Y tú Y una carita para que Se vea Un poco más Ok Este chico dijo Di que vaya suerte la mía De que hicimos match Hola Hola Te puedo preguntar Un par de Cosas Ok Samuel me respondió Y me puso Claro Adelante Yo dije que la primera pregunta Era Los chicos Solo miran El culo A las chicas Ok Antonio me respondió Y me puso Que bueno Me alegro Claro Linda Lo que quieras Ok Voy a darle copy paste Porque en verdad No vamos tan quietos Uy Yo estoy tan excited Este que se llama Arturo Me agribió Me puse ahí Que tal bella dama Hola Como estás Ok Antonio me respondió La pregunta Pero en verdad No entiendo El hijo Di que Que como así No Yo no Yo miro todo Hasta adentro Porque hay No entiendo Pero Eso yo tengo Tres chicos diferentes Que le pregunté Si le miran El trasero A las chicas Así que Antonio dijo Di que Que no Que no O sea No es solo El físico Ok Antonio Samuel dijo No te voy a decir Que no Pero eso depende De cada chico En mi caso Yo me fijo Primero en los ojos Y los labios Bueno Ok Ok Mira Arturo dijo Depende Ashley Porque yo me llamo Ashley Hay algunos que sí Y otros que no Y así sucesivamente Todavía está Typing Que dice Todo depende De la intención De esa persona Escucharon chicas Todo depende De la intención De esa persona La siguiente Pregunta Es Ok En verdad Esta Esta está súper buena Di que Por qué pierden El interés Después de un tiempo Juntos Voy a hacer esa Porque me gusta Esa pregunta Ok Entiendo Lo puse A Arturo Ahora ¿Por qué pierden Interés Después de un tiempo Juntos? Mira Voy a dar Copy Paste Vamos a preguntarle a Char Que yo creo que es gringo Hermosa Gracias Te puedo hacer Unas preguntas Ok Antonio dijo Eh Reponiendo a mi pregunta De ¿Por qué pierden Interés Después de un tiempo Juntos? El dijo Dije Jaja Es que todo depende No sé Depende de cada relación La cual es verdad O sea Yo estoy de acuerdo Con él Pero a la misma vez No Porque como que Yo siento que La mayoría de hombres Siempre pierden Como que Interés Después de un tiempo Entonces No sé Pero Antonio dice Que depende de cada relación Ok Arturo respondió Y dijo Porque cada persona Se propone un objetivo En este caso La pareja Es decir Yo puedo estar contigo Y digo Wow Esa mujer se ve bien Quiero un coro con ella Y así O sea Te ilusionas Pero no te enamoras Si yo veo que Después de un tiempo Tú no eres Lo que yo Imaginé O no cumples Mis expectativas Pues se termina La relación Al igual que yo Si yo no tengo Lo que andabas buscando Pues me dejarás Es verdad O sea Yo puedo Yo puedo agree Con Arturo Él tiene mucha razón O sea Obviamente Si yo estoy hablando Con un tipo Y yo Como que veo a esa persona Y digo Wow Ok Este tipo Se ve bien Se ve que es buena gente Déjame hablar con él Y O sea Vamos a ver A qué llegamos Si esa persona No es como yo me lo imaginaba O sea De verdad Si esa persona No es lo que yo pensaba Y realmente no me cae Por una forma Que yo di que Siga Haciéndole coro O sea Siga hablando con él Y todo eso Yo estoy de acuerdo con él Él dijo también Las parejas Y las parejas se prueban Y se van conociendo Y ya más adelante Algunos casos se dejan Y en otros pues se enamoran Todo es relativo La cual Él tiene toda la razón Vamos a preguntarle a Miguel Por qué pierden interés Después de un tiempo juntos Así que yo voy a esperar Que me responda Miguel Y Elian Y después de ahí Sigo con la próxima pregunta Samuel respondió y dijo Te responderé Desde mi punto de vista Porque cada cabeza Es un mundo Yo suelo entregarlo todo Por mi pareja Y por mi relación Por más enamorado Que esté en algún momento Me afectará Que mi pareja No me muestre amor O que no se le vea El mismo interés Se supone que la relación Es de dos Si yo me esfuerzo Por mi pareja Ella debería hacer lo mismo A los hombres también Nos gusta que nos enamoren Que nos den detalles Que nos presuman Que nos añoyen Etc So ya ustedes saben A los hombres les gusta Todo eso Todo lo que a nosotros Nos gustaría que nos hicieran Que nos dijeran Todo eso A los hombres también Les gusta todo eso Así que Añuña su hombre Háblenle lindo Sean detallistas Con su chico Y ya Yo también estoy de acuerdo Con Samuel Miguel dijo Mayormente En ambos ámbitos Sea el hombre O la mujer Llegan a un punto Donde la conexión Que tuvieron Al principio Desaparece No completamente Pero una parte Sí Y si pierde el interés Podría ser Por muchos factores Ok Bien Elian dijo Eso es Depende de la persona Que sea Si un hombre Pierde de interés Después de un tiempo Uno Puede ser que no le gustaste Dos No eres lo que él esperaba O tres Tal vez Solo quería una aventura Y cuatro El hombre cuando en serio Está enamorado En serio le gusta Una persona No hay nada que ese hombre No haría Por estar a su lado Eso creo Yo no sé Yo en verdad Voy a decir Lo que yo pienso Como que con lo que yo he vivido Aquí en Santo Domingo Aquí en la República Dominicana Yo siento que los hombres Como que Me gustan Hablarte Decirte cosas Como que a ti te gustaría Escuchar Lo que a nosotras Nos gustaría escuchar O Terminen metiéndose En algo serio O si no Como que Te ilusionan Y te hacen creer Una cosa que no es Y después Cuando ya O ya Consiguieron lo que Querían O si Tú te estás haciendo Lo difícil Y en verdad Tú no le estás dando Lo que quieres Pierden el interés Y te dejan de hablar Pero así es que yo lo veo Así que Ese es Mi opinión En verdad No todos los hombres Son iguales Pero yo lo que estoy diciendo Como que con lo que yo he vivido O sea En mi caso Ha sido así So Eso es lo que yo pienso La otra pregunta Que yo voy a hacer No se sienten culpables Cuando son infieles En verdad Yo quisiera saber También por qué Ok Entonces vamos a preguntarle a Miguel Voy a preguntarle a Elian Voy a preguntarle a Samuel Y vamos a preguntarle a Char Que como dije Creo que gringo Así que Vamos a ver Qué me dicen con esta pregunta Yo voy a decir lo que yo creo Como dije En mi vida Yo solo he tenido Un novio Y con todo lo que yo pasé Con ese novio Eh En verdad Yo No creo que Se sienten culpables Cuando son infieles O sea De verdad Yo no creo O sea Yo no voy a Entrar en detalle Porque O sea Por la cual Yo pienso eso Pero Yo realmente No creo No todos los hombres Son iguales Pero con lo que yo he visto Y con lo que yo he vivido Mis respuestas serían O sea No se sienten culpables Ah mira Ok Me respondieron Elian dice Sí Bastante tanto que queremos Corregirlo Sin poder hacerlo Tanto que queremos decirles Y solo seguir adelante Pero no lo hacemos Porque sabemos Que no seguirían A nuestro lado La cual Eso es Eso me quilla demasiado Como que esa respuesta Me quilla demasiado Es tan egoísta Esa respuesta De verdad Es tan egoísta Porque como que Mi hermano Si tú me quieres Me ama Lo que sea O sea Me adora Me quiere Me ama Todo Porque tú me vas a pegar los cuernos De verdad Yo no le llego Yo te estoy dando todo a ti Te estoy dando mi cariño Mi tiempo Sabes Lo que más yo pudiera hacer Por una persona Dale mi tiempo Y todo Para que me peguen cuernos Para que después Como que Se sienten O sea Ellos se sienten mal Pero no lo dicen Y siguen como Sina Porque sabes Que si no dicen Lo vamos a dejar Eso es lo más Egoísta Que yo puedo escuchar En mi vida Completa Yo me encuentro eso Demasiado mal Tú quieres ser Como tough Y pegar cuernos Pues sea tough Y admítelo No hablo mentiras Yo odio una mentira Yo odio una mentira De verdad Odio una mentira Samuel dice La vez que lo hice Sí Oh porque él pegó cuernos Ok Ya podemos saber La vez que lo hice Sí Lo hice por despecho Y rabia Eso me hizo sentir peor De lo que ya me sentía Char Me respondió Y me dijo Yo no sé Nunca le he sido Infiel a una novia Y después me preguntó ¿Una mujer se siente culpable? En verdad yo no sé Yo solo he tenido un novio Y a ese novio Yo nunca le pegué cuernos Me imagino que sí También Y yo no estoy diciendo Que eran malos hombres En esto Porque yo estoy clara Que las mujeres también pegan cuernos Pero No sé Ok Ya vamos con la próxima pregunta Ok Esta en verdad Yo me pregunto esto también ¿Qué piensan cuando están en el sexo? Ok Yo me voy a preguntar eso Porque me da risa Y porque Es verdad ¿Qué es lo que pierdo? Ok Y le voy a preguntar a Samuel ¿Qué piensan ustedes Cuando están teniendo Relaciones? Ok Yo le voy a dar copy A eso Le pregunté a Elian Samuel Elian dijo Si les está gustando Yo puse Como que ¿Qué? Porque en verdad Yo no entendí Yo estaba de que What the fuck ¿Qué significa eso? Y él puso Si les está gustando Lo que hacemos Cómo nos movemos Si estás sintiendo placer Entonces yo dije ¿Qué the fuck? No entiendo Entonces Pero después le llegué Entonces Si ustedes son Media Lenta Como yo Elian quiso decir Como que Ellos piensan En si nos gusta a nosotros O sea Si nos está gustando Lo que ellos están haciendo O sea En eso que piensan Samuel dijo Si es con mi pareja Pues que ambos disfrutemos Ok Pero ¿Qué piensan? O sea ¿Qué pasa? Ok Ok Pero ¿Qué pasa? Por sus mentes Coño Mentes Mientras Tienen relaciones Ay Dios mío Me acaban de preguntar Si yo la pregunto Todo el mundo Ay Si ellos supieran Pa' qué La otra pregunta Que voy a hacer Se pone nervioso En la primera cita Luego pregunta A Samuel Jack puso De que ¿En qué piensan los hombres Cuando están teniendo relaciones? Él puso Esa es una pregunta complicada Ven Ma... Oh my god Jack dijo Esa es una pregunta complicada Ven mañana Y podemos discutirlo En mi terraza Tengo la mejor vista De la ciudad Y la playa ¿Te gusta El tequila Don Julio? Señora What the fuck? No Jordi me acabo de escribir Me puso Hey Vamos a preguntar Escribí a Jordi Yo puse Hola Los hombres se ponen nerviosos En la primera cita Mira Ya me estaba respondiendo Le pregunté a Samuel Ok Jordi dijo Supongo Jaja Son los humanos Me imagino que él quería decir Somos Ah Espera Ok Somos humanos Él se imagina que sí O sea Que él no sabe Si se pone nervioso Ok Luego respondí a Ricardo Y le pregunté Si se ponen nerviosos En la primera cita Ah Miguel me respondió En que avisan los hombres Cuando estén teniendo relaciones Él dijo En si están satisfaciendo Completamente a esa persona Si le está gustando Todo depende de la persona So Ya ustedes saben mujeres Que cuando Los hombres están en eso Están pensando En si te gusta O sea Si te está gustando a ti ¿De acuerdo? En verdad La mayoría me han dicho lo mismo Yo me lo encuentro Eso muy bien Como debería de ser La próxima pregunta Que yo voy a hacer Es Se emocionan como nosotras Cuando un chico Que nos gusta Nos habla A Mati Le voy a preguntar Que si al hombre le importa Si son virgen o no Ok Y le voy a preguntar Eso también A varias gente Samuel dijo Con la pregunta de Ustedes se ponen nerviosos En la primera cita Samuel dijo Yo soy bastante tímido Al inicio Así que sí Me pongo bastante nervioso Ok Vamos a preguntarle a Jordi También Si le importa Le preguntan a Samuel Si le importa Si una mujer es virgen o no Samuel dijo Eso me da igual Yo no lo soy Ricardo respondió Si los hombres se ponen nerviosos En la primera cita Él dijo Todo depende No puedo hablar Por todos los hombres Pero yo suelo ponerme nervioso Mati Dijo A la pregunta Que si al hombre le importa Si son virgen o no Él puso Que no todos los hombres Son iguales Si es para serio Pues diría que importa Y si es para pasar el rato Pues no creo que importa mucho Él dice Que no todos los hombres Son iguales Pero Que si es para algo serio Pero si importa Y voy a decir mi opinión Sobre esas respuestas Porque me molesta demasiado En saber que hay hombres En esta vida Que piensan así Porque Si te gusta la persona Eso no debería de importar Si tú te enamoras Pues ya Tú te enamoras Yo encuentro que si Tú eres un hombre Y tú tienes esa mentalidad Tú deberías de cambiar Y de lo más seguro Que no soy la única Que me lo encuentro mal Yo supongo que hay muchas mujeres Que en verdad Tan di que what the fuck O sea Eso no debería de importar Esa es mi opinión Si ustedes piensan lo mismo que yo Pues déjenme saber Porque en verdad Cuando yo veo cosas así Como que cuando la gente Responden con cosas así Yo entiendo que cada uno Si tiene su Su Point of view Como que su forma de pensar Y todo eso Pero cuando Dicen cosas así Me molesta Me quilla Y es como que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso debe de influir? ¿Por qué te importa? ¿Qué tiene que ver Si una muchacha viene o no? Si te gusta Te gustó Y ya Pero O sea No todo el mundo igual Así que Yo repito eso Pero Simplemente creo que Miguel me respondió A la pregunta Si se emocionan Como nosotras O qué Él puso Claro que sí Te podría decir Que ese sentimiento Es muy especial En ambas partes Del hombre y la mujer La última pregunta Yo voy a terminar Con esta pregunta Que es lo primero Que le ven a una chica Con esta última pregunta Termino el video So José dice Que lo primero que él ve En una chica Es su sonrisa Miguel dice Personalidad ante todo Su forma de hablar La forma en la que piensa Samuel dice Yo en lo personal Los ojos y la boca Matthew dice Los ojos Ok Entonces nada Con esto cierro el video Pero en verdad Yo espero que le haya gustado El video Porque realmente Se me hizo muy difícil O sea No tan difícil No se me hizo difícil Lo que pasa es que Como que Espera que me respondieron Para después Screen record A veces se me olvidaba Dar el screen record Y nada Pero en verdad Fue muy divertido Y chulo este video Yo voy a hacer Este mismo video Con mis amigos Y así yo hago Toda la pregunta Que me hicieron Porque en verdad Fueron muchas Si quieren verlo en mi canal Otro tipo de video Que no sea Un vlog O un tutorial de maquillaje Déjenme saber por favor Porque realmente Yo no sé que subir Yo espero que en verdad Disfrutaron el video Tanto Como yo disfruté Hacerlo Si te gustó este video Dale like Comenten Comparten Hagan lo que ustedes quieran Con este video Pero tú sabes Pero nada señores Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! Adiós